¿Una lista para las próximas elecciones? No he conversado con Daniel Salabero. ¿Me refiero al Congreso de la República? No he conversado con Daniel Salabero. ¿Con ningún partido político? No he conversado con ningún partido político. ¿No pretende estar en esta campaña? Mire, cuando... Porque podría hacerlo como congresista. No, como congresista. Yo cuando... O sea, todo mi esfuerzo estaba concentrado en terminar mi gestión al 28 de julio del 2021. Esta vacancia, que me tomó por sorpresa a mí, como a millones de peruanos que salieron a reclamar, me está haciendo evaluar la situación. Porque vemos que definitivamente hay temas que no podemos mantenernos al margen. O sea, está evaluando la posibilidad de ir en una lista del Congreso. No he conversado con ningún partido político. Correcto, pero la está evaluando. Pero en este momento, recién, después de esta aventura golpista, después de la sentencia del Tribunal Constitucional, después de ver que el esfuerzo de las reformas políticas y reforma judicial se han quedado a medias, creo que todos los peruanos debemos hacer el esfuerzo de colaborar de donde podamos para corregir esta situación. Lo han hecho millones de peruanos en las calles. Estoy evaluando cuál es la mejor decisión al respecto. ¿Y eso cuándo va a decidir? ¿Lo tiene que decidir pronto? Porque el deadline está muy cerca. Tiene que ser en el transcurso de esta semana. ¿Y una de las posibilidades que baraja sería Somos Perú? ¿O está pensando en otra cosa? ¿Ha recibido, digamos, en todo caso, alguna invitación? Mire, la sentencia del TC es lo que recién me ha hecho tomar en cuenta esta posibilidad. Y la sentencia del TC ha sido recién esta semana, terminando esta semana. Pero más allá de que haya hablado, con el señor Salaberri, con el señor Forza, o con alguna otra posibilidad, usted, digamos, está evaluando esos criterios con esas representaciones. Lo que estoy evaluando, primero, es la decisión de participar en una lista congresal. Obviamente, en un partido que hay... Encabezándola. Obviamente, encabezándola. Estoy evaluando. Esa posibilidad que no la tenía hace tres días, ¿por qué? Yo creo que no puede quedar las cosas en el aire, como dice el señor Blume. Hay que definirla. Y entonces, ¿para qué tenemos una Constitución si es que el intérprete dice que no está claro? ¿Su bandera sería qué? ¿Cambiar una Constitución? ¿Cuál sería su bandera en una lista parlamentaria yendo en esta campaña electoral? Varios temas. Primero, yo desde un inicio, incluso hemos hablado en el referéndum, hemos hablado sobre varios temas, algunos se han aprobado y otros se han quedado a medias. O sea, reforma política. Reforma política. Y dentro de la reforma política, eliminar la inmunidad parlamentaria. O sea, para mí sería eso una bandera. O sea, no puede ser... Bicameralidad. Es parte de la reforma política. Pero digo inmunidad parlamentaria. Hay temas que hay que cambiar en la Constitución. Otras reformas constitucionales. Reformas constitucionales. Yo creo que nuestra Constitución está desfasada.